Mi nombre es Cecilia Sabina Vargas Cáceres, soy profesora encargada de la Escuela Hipinco Alto. Este es nuestro mostrario de nuestro taller de arte, donde los niños han trabajado con origami, formando cisnes, con palitos de helado, creando jaulitas, con lana, crearon pajaritos, ya para el día de la Pascua de los Conejos, crearon sus bolsitos de conejos. Aquí tienen huitrales hechos por los niños de lana, con material reciclable del campo, se crearon velitas para decorar para Navidad, también crearon chanchitos de alcancía, también decoraciones para el día de la mamá, día del papá, tarjetas, abanicos, etc. Muchos de los trabajos hechos por los niños.